El viernes 17 de abril un grupo de alumnos del CUEC tomó las instalaciones y como resultado José Felipe Coria dejó la dirección de la escuela. La UNAM solamente dio a conocer que aceptaba la renuncia de Coria y se dispuso a buscar junto con los alumnos un nuevo director. Recientemente fue nombrada María del Carmen Lara como titular, quien afirmó que en la institución habrá libertad de expresión. Yo creo que la libertad de expresión en el CUEC existe desde hace muchos años. Digo, Leobardo López Areche no hubiera podido hacer el grito si no fuera con esta idea de comunidad. Creo que la comunidad entiende estas crisis, es capaz de debatirlas con inteligencia y bueno, ahora tenemos propuestas, proyectos, tenemos muchas cosas por abrir. Los alumnos y las alumnas pueden desarrollar sus trabajos y tenemos que apoyarlos en la necesidad de verse en pantalla. María del Carmen Lara, segunda mujer en ocupar este cargo después de Marcela Fernández Violante, reconoce que el CUEC pasó por una crisis. Las crisis aportan también muchas posibilidades, creo en eso. Creo que el CUEC es una escuela que se realizó hace 52 años y que en ese sentido es una escuela que ha aportado no nada más conocimiento, sino también escuela para miles, porque muchos de los egresados del CUEC han sido maestros de otras escuelas, son de los cineastas más importantes, están en los distintos medios y creo que en ese sentido la UNAM lo ha cobijado y lo ha entendido muy bien. María del Carmen Lara inició su carrera hace más de 30 años con el documental No es por Gusto. Dentro de sus planes de trabajo, destacan la creación de la Escuela Nacional de Cinematografía. Nuestra idea, el plan de trabajo, yo pienso que la idea apoyada desde difusión cultural y desde rectoría es que se forme una Escuela Nacional de Cinematografía. Esto lleva un tiempo, nosotros fuimos muchos años centro de extensión y eso ahora implica también regular una serie de programas académicos que son normativa interna dentro de la universidad. Tenemos que entrar a revisar, a plantearnos, a trabajar en colegios académicos, en áreas y a partir de esto poder tener, a partir de un diagnóstico que es en lo que estamos ahora, poder tener una perspectiva ya de tiempo clara. Yo trataré de hacerlo lo más pronto posible. Además, la cineasta buscará terminar las nuevas instalaciones del CUEC. Noticias 22, Alberto Aranda.